Muchísimas gracias. Esta alegría de la visita ya hemos esperado desde 2020, pero por la pandemia nosotros no podemos hacer nada, pero Dios nos escucha nuestra oración, nuestra plegaria, para que nos visite el Papa Santo Padre acá en Indonesia. Entonces, esa es una gran, gran, inmensa alegría el poder. Nosotros acá tenemos una característica muy plural, tenemos un lema que nos une a todos nuestros indonesianos, se llama Vineka Tungalika. Por eso la visita del Papa Francisco tiene un gran sentido, no solamente para los católicos, pero los musulmanes, los indios, los budas, los cristianos y también las confusiones, conjuchu. Nosotros recibimos como un padre para toda religión, todo pueblo un inicio, con una gran alegría acá en Indonesia, en Zacarpa, especialmente. Sí, yo leí muchas noticias de muchos musulmanes también que han participado por el programa en Roma, también tiene gran, gran alegría el poder encontrar, pero que ellos también mirar como un modelo de la universidad, ¿no? Un modelo que, una persona que puede acoger toda, toda religión, toda diversidad. Nosotros sentimos como, Papa Francisco también es como un indonesio, donde él vive el amor de Dios para todos nosotros como sus hijos, ¿no? También nosotros esperamos, no solamente para nuestros católicos, ellos también esperan preparar, acá también va una de las actividades, visitar la gran mezquita, lo más grande, o hacia Tangara, ¿no? Tangara indonesia, van a, sí, van a, como, van a firmar un acuerdo entre ellos, el musulmán, porque como nosotros vivimos, mucha alegría, mucha armonía entre muchas religiones, entre catedral y también mezquita. Pero, para que sepan, ¿no? Ese túnel recién fue construido, pero la armonía ya ha construido desde nuestro fundador, los fundadores de este país. Por ejemplo, lo más sencillo, cuando celebramos Navidad, nosotros ponemos o parqueamos, estacionamos nuestro carro en la mezquita, pero cuando ellos celebran Ed Mubarak, la celebración del musulmán muy grande, ellos también estacionando acá. A veces, a veces, nosotros cerramos la misa por algunas horas para que ellos puedan participar y utilizar este parqueadero para ellos. Entonces, empezamos de las cosas sencillas, de vivir armonía con ellos, no solamente túnel, pero las cosas sencillas, visitamos unos a otros cuando celebramos las solemnidades. Esto es mi gran alegría, porque podría decir que la mitad de mi sangre que vivo en mi cuerpo es musulmán, porque mi mamá era musulmana, después de diez años de matrimonio, después de matrimonio católico, mi papá católico, mi mamá musulmana, ahí se llama matrimonio mixta religión, mi mamá se convirtió como católica cuando ellos tienen diez años de matrimonio. Entonces, mucho tiempo, mi mamá era musulmana, no solamente musulmana, musulmana, pero en práctica, entonces tengo gran parte de la familia musulmana. Esa es la característica acá, hay muchos sacerdotes, no solamente en mi congregación, pero en otras congregaciones también, desde ahorita todavía, sus papás son musulmanes, eso no pasa nada, es como la cultura unos a otros. Esa es la característica indonesa, padre. Fé, la fe, fraternidad y compasión, justo que queremos subrayar de esta visita con Papa Francisco. Papa Francisco es como un sello, un sello que nos conforme, que nos acoge, que nos también acompaña con este camino de la fe, de la fraternidad y la compasión. Padre, gracias.